Soy Débora Montesinos y esto es lo más importante de los espectáculos en Tribuna Fama. Joan Sebastián se recupera trabajando en su nuevo disco, aseguró el hermano del rey del jaripeo, Federico Figueroa, añadiendo que ya está dándole los toques finales. No hay que olvidar que Joan Sebastián recibe tratamiento habitualmente en un hospital de Puebla.